¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, pues aquí tenéis, como veis, a mi dracania. Y lo que voy a hacer hoy va a ser... Me dio la idea Tomasín, que el otro día estaba hablando con él por el chat. Por cierto, te mando un saludo tío y gracias por la idea. Me dio la idea de coger todo lo que tengo en cuanto a accesorios arcaicos. Es decir, todo lo que tengo de lápiz lazpul y todo lo que tengo de páginas, de hojas de libro de cafras, más todo lo que he farmeado, 79 cofres y por aquí otros 115 en grieta. Me dio la idea de cogerlo todo, hacer todos los anillos o hacer todos los pendientes, los cinturones, perdón, e intentar subir a más 7. Es decir, no sé cuántos me van a salir. Voy a intentar hacer, a ver si me da para hacer 3, 4 de cada y poder subir toda la joyería a más 7. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy en el vídeo? Simplemente farmear RNG de joyería. Ahora, vamos a intentar hacer cuantos más mejor y vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos subir por lo menos toda la joyería a más 7. Venga, vamos con la intro. Bueno, primero de todo, esto me da un gusto espectacular. Lo primero, vamos a abrir los cofres de lápiz lazuli, nos pueden dar de 1 a 3, como sabéis. Tengo 79, vamos a ver cuántos sacamos. El doble serían 160, 169, bueno, pues un pelín más del doble. No han sido nada, nada generosos. Pero bueno, vamos a abrir las hojas de cafras y sacamos 229. Fijaos, de 115, 229. Más o menos, no ha llegado ni al doble. Serían 200, 230 y no hemos llegado ni al doble. Pero bueno, nos estamos juntando con 500 hojas de libro de cafras y 339 lápiz lazuli. No sé si tengo joyería por aquí. Mirad, aquí tengo 5. Vamos a abrirlo también. Y vamos a quemarlo. O sea, vamos a fuego. Vamos aquí. Vamos a quemar todo esto. No, la religión no, por Dios. No sé si tengo para hacerme 15 de algo. Mirad, aquí tengo para hacer uno más. Vamos a fabricar accesorio. Esto la verdad es que lo han puesto así y ahora está muy nice. Muy, muy nice. Ay no, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer por una razón. No tengo intercambio de shakato. Fijaos, 736. No tengo para cambiar. Y evidentemente no voy a guardar los buenos que los uso para las reliquias. Así que mi gozo en un pozo. Bueno, al final, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, vamos a empezar a fabricar. Vamos a empezar a fabricar libros de anillos. Nos venimos a material, libro, venimos a anillo. Vamos a fabricar, a ver, tenemos. Dejadme un segundo. Bueno, como decía, ya he hecho los números. Vamos a sacar de anillos 6 anillos y de cinturones vamos a sacar 5. Me da para hacer 11 accesorios arcaicos. Vale, entonces vamos a hacer, creo que lo otro eran pendientes, eran cinturones. Sí, cinturón. Y nos da para hacer otros 5. Vale, venimos a material, libro, pendientes, cinturón. Vamos a hacer 5. Vale. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, tenemos 6 y 5. Vamos a empezar a fabricar accesorios. Empezamos por, a ver, aquí. Anillos, 6. Vamos a hacer los 6, cantidad máxima. Y venga, uno detrás de otro. Y ahora, los cinturones. Nos tiene que dar para 5, sin problema. Sí, correcto. Vale, ¿qué tenemos? Esto está interesante. Tenemos 6 y 5. ¿Subiremos a más 7? No tengo ni puñetera idea. ¿La plata la voy a fundir? Segurísimo. Aparte de esto, a ver si puedo farmear algo más de RNG. Vamos a echar un ojo a ver qué más podemos farmear. Vamos a ir al app y vamos a buscar al tasador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo aquí, aquí en el almacén no tengo ninguno. Pero fijaos lo que tengo aquí. Tenemos 40. Bueno, lo vamos a ver ahora mejor aquí directamente con este. Fijaos lo que tengo. Estas cajas no las voy a abrir. ¿Por qué no voy a abrir esas cajas de momento? El evento todavía está activo. Las voy a guardar. Y este evento todavía no lo voy a abrir. De estas cajas, el evento finaliza. A ver, ¿dónde es que nos dan estas cajitas? Aquí, fijaos. Nos quedan todavía unos días, ¿vale? Para abrirlas. Luego las abriré todas juntas. Y lo que saque lo seguiré guardando. Podría esperarme y abrirlas todas juntas por si me salirán más pergaminos. Pero como considero que ya tengo bastantes. A ver si está ahora. Como considero que tengo 44, 1, 2, 15 y 2. Vamos a tirarle. A ver si tenemos suerte y salcamos algún arcaico. Uf, no sé yo, ¿eh? Bueno, un rojo. Bueno, un rojo. Vamos a ver qué sale de este. A ver. Bueno, van dos rojos. Vamos a ver estos dos. El problema es que luego ya sabes que los rojos pueden salir con un 54 y te hunden en la miseria. Vamos a abrir estos. Que tenemos otros dos incomerciables. A ver qué sacamos de aquí. Un naranja y... Bueno, tres rojos. Y ahora vamos a ver cuántos tengo de pergaminos. ¿Dónde están? Creo que los tengo por aquí. Dame un segundo. Bueno, de entrada ya puedo hacer uno. Porque he visto que tengo... He visto que tengo 41. A ver, ¿dónde se hacían los pergaminos estos? Que no me acuerdo. Perdón. Elaborar. Aquí. Vale. Pero voy a entrar en otro personaje. Porque creo que con otro personaje es con el que estoy guardando todos los pergaminos. Lo tengo rollo... Rollo baúl. Y creo que es la mística. Voy a entrar con la mística porque creo que con ella los tengo todos. Vamos a ver. Tenemos runas. Aquí están. Pero solo tengo ocho. No me da para convertir en uno más. Fijaos, aquí estoy guardando tres naranjas. Veintiuno de los naranjas también. Veinticuatro amarillos y diez amarillos. Todo esto lo estoy guardando para los alters. Ya sabéis que no todos tienen pergaminos en las reliquias. Y los estoy guardando para ellos. Así que vamos a volver a la Bracani, a la Main. Y vamos a... Vamos otra vez a la Fi. Y vamos a tirar directamente los dieciséis que tenemos. A ver qué sale. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos sale otro rojo. Bueno, un místico. ¿Qué es lo que nos interesa para la Dracania? Simplemente los rojos, evidentemente. Los avisales. Tenemos uno por aquí. Fijaos. Puede ser 54-27 o un 67-33. Claro. 56-28. Es que es lo peor, colega. Lo peor. 56-28 y 54-27. Y yo ya tengo en los pergaminos. Fijaos, 57 es que no los voy a quitar. No me merece la pena quitar un pergamino de estos. Y lo que voy a hacer es que los tres los voy a guardar para los alters. No tiene ningún sentido que me gaste esos pergaminos para subir dos puntos de CP. Con lo que me subiría el CP en un alter. Bueno, ¿y qué nos queda? Por último. Vamos a tirar a la joyería. Vamos al espíritu oscuro. Vamos a reforzar. Tenemos seis. Esto estaría bien que lo pusieran en modo automático. Como, por ejemplo, con las reliquias o, por ejemplo, con las piedras. Estaría muy bien que lo pusieran en modo automático. Vamos a ver el primero sin saltar a animación. El primero falla. Uy, la madre. Y seis billones. O sea, aquí el oro es una locura cómo se va. Siguiente. Vamos a ver si tenemos suerte. Y me sube a más siete. ¡Oh, oh, oh! A la segunda de puta madre. Vamos ahí. Pues nada, tenemos anillos. No los voy a desperdiciar, evidentemente. Vamos a probar a ver. Si sonará la flauta, a un más ocho. No los voy a desperdiciar. O sea, es lógico que no los voy a desperdiciar. Venga, otro nuevo intento. A ver si sube a más ocho. Estaría de puta madre un más ocho. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos hemos subido el anillo. Igual los tenía que haber ido haciendo uno a uno. Pero... Pero no. Cago en la leche. Me subirá a más ocho con el último. Subirá a más ocho. Vamos. Cago en la leche. Y la plata se va que da gusto, eh. La plata se va que da gusto. Bueno, pues tenemos a más siete el anillo. Vamos con el cinturón. 9%. Supuestamente de cada diez prácticamente debería subir una. Llevo ya unas cuantas tiradas. Me podría subir, eh. Venga. Yo si me sube a más siete y me quedo con toda la joyería a más siete, ya me conformaría. Pero... No sé yo cómo está el tema, eh. No sé yo cómo está el tema. Venga, va. Hombre, más siete. De puta madre, tío. De puta madre. Y me quedan dos intentos. Vamos a tirar. Buah, si sonara la flauta a un más ocho, sería la hostia. Si me sonara la flauta a un más ocho, sería la hostia. Vale, vamos a ver uno más. Dios, no quiero ni mirar. ¿Sube? Sube por mis cojones. Va a subir. Bueno, por lo menos más siete. Vale, toda la joyería más siete. Ya es un plus bastante grande. Fijaos, 37,681 de CP. Nada, nada mal. Bueno, a ver, me he calentado, eh. Me he calentado con una cosa. Fijaos, aquí tengo cuatro... No, ¿dónde están? ¿Dónde están mis reliquias? Reliquias, reliquias... Joder, aquí tengo siete reliquias, ¿vale? Y tengo otra caja con cinco reliquias. Y aparte, aquí tengo tres más. Entonces, vamos a abrir y vamos a buscar la reliquia Ajit. Entonces, vamos a abrir las cajas. Vamos a abrir estas. Vamos a ver qué sale. Y vamos a abrir estas de aquí. Venga, ahora nos vamos a ir hacia acá tú. Y vamos a coger las reliquias y queremos Ajit. Seleccionamos Ajit. Cogemos las seis. Vamos a tirarle. Y voy a ver si tuviera la grandísima suerte. Me sonara la flauta. Y pudiera sacar un más nueve en Ajit. Me quedan estas dos que son de Al. Me quedan dos que son de Al. Bueno, no me queda ni para cambiarlas. Así que esas dos se van a quedar ahí. Pues mira, le voy a tirar a Al. Vamos a reforzar. Vamos a tirarle primero a Al. Joder, es que es un 1%, tío. Es que es un puto 1%. Recuperamos con plata. Y bueno. Estaría bien que subiera más nueve. Cago en la puta. Bueno. A ver. Ya os he dicho que me calenta. Bueno, tengo 10. Tengo 13. Vamos a ver qué pasa. Un 1%. Subimos a más 10. Quitamos los pergaminos de recuperación. Dejamos la plata. Fijaos. 786 billones. Tenía 930, me parece. Reforzo automático. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Dios, si me das un 9, maja. Si me das un 9. Vamos SRNMG. Puta madre. Qué puta mala suerte. Joder. No había suerte. Bueno, gente. Por lo menos hemos subido las dos reliquias. O sea, los dos accesorios arcaicos. Caóticos, perdón. A más 7, que era lo que nos faltaba. Las dos reliquias. Había que intentarlo. Había que echarle tries. Y por último, lo que me queda. No sé si tengo fragmentos de kafra. Sí tengo. Y tengo aquí 30. Voy a usar. Hoy es todo tirada de RNG. O sea, hoy es todo de farmeo. Puro y duro de RNG. Vamos a quitar la piedra. Y vamos a ver si tenemos la grandísima suerte de subir esta piedra a más 9. Llevo desde noviembre. Noviembre del año pasado. Estamos en octubre. Octubre. Desde noviembre del año pasado en más 8. Y la grandísima perra no ha subido. Así que estaría muy bien que me subiera. Son 32 intentos. No sé. Estoy por levantarme, irme. Y ya está. Porque es que no sé cuántos cientos de piedras le he tirado ya a la piedra Susi. Y no hay manera de subirla, tío. 10 intentos. Es horrible esta piedra, tío. No sé por qué tengo tan mala suerte con la piedra Susi. No sé por qué tengo tan mala suerte con esta piedra. No hay manera de subirla. O sea, llevo desde noviembre del año pasado con la piedra en más 8. O sea, desde noviembre del año pasado. Llevo casi un año con la maldita piedra en más 8. No entiendo por qué tan mala suerte para subir la piedra. No lo entiendo. Bueno, y poquito más. Lo vamos a dejar por aquí. Ya habéis visto lo que cuesta subir a estos niveles. Ya habéis visto cómo se funde la plata. O sea, yo lo hablábamos en otro vídeo que el problema real es tener plata o pergaminos. Porque si no tienes plata, tienes que recuperar la fuerza con pergaminos. Y los pergaminos solamente o los compras o te los regalan por evento. No hay ninguna otra manera de conseguir los malditos pergaminos. Entonces, si no consigues farmear plata, date por jodido porque no puedes intentar subir el equipo. ¿Qué voy a hacer? Ya me habéis preguntado varios que de dónde sacamos o de dónde podemos sacar plata. Tengo un vídeo que creo que tendrá ahora unos 6-7 meses que lo saqué. Porque intentaré hacer un vídeo de cómo farmear plata hoy en día en Black Desert Mobile. Entonces, lo subiré la semana que viene seguramente. Explicándoos un poco qué formas tenemos a día de sacar plata. No creo que haya cambiado mucho del vídeo que monté en su momento. Pero a lo mejor de algún sitio podemos rascar algo más. Entonces, bueno, la semana que viene intentaré montar el vídeo y subirlo. Y nada gente, gracias por aguantarme un vídeo más. Nos vemos en futuros vídeos. Un saludito. Hasta luego. Chao, chao.